Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. El tema de hoy es donante vivo renal de riesgo. Yo soy el doctor Rafael Maldonado, soy jefe del servicio de nefrología y trasplante de la clínica privada de Córdoba, Argentina. Y bueno, doy muchísimas gracias por esta invitación y formar parte de esta discusión de expertos para comenzar con el tema de hoy. Bueno, la agenda de temas que vamos a desarrollar es la, vamos a hacer una introducción de la situación del donante vivo en Latinoamérica, que me pareció interesante como para conocer la posición en donde estamos nosotros en Latinoamérica, algunas recomendaciones y guías para su manejo clínico, y luego vamos a tener cuatro puntos de discusión importantes. Lo que es el donante y la evaluación de la función renal, el donante con obesidad, el donante con diabetes y el donante con hipertensión. Y por último, vamos a finalizar con unas conclusiones. Bueno, para comenzar, siempre es importante remitirse al Observatorio Global de Donación y Transplante, que nos permite ver fundamentalmente que hay una cantidad significativa de trasplantes renales por año, las estimaciones para el 2018, o sea, lo que fue previo a la pandemia, fue cerca de 95.500 trasplantes, pero una de las cosas que más resalto es que a pesar de la cantidad de trasplantes que cada vez se hace más y luego de la pandemia se está recuperando estos datos, siempre hay necesidades insatisfechas y solamente podemos llegar a cubrir menos del 10% de las necesidades globales. Y fíjense lo que representa el donante vivo dentro de esto, para toda la población mundial de solo el 36% de todos los trasplantes para el riñón. Por lo tanto, cuando nosotros vemos inmediatamente cuál era la situación previo a la pandemia, estamos hablando que se superaban, fue un año excelente para todo el mundo, y se superaron más de 100.000 trasplantes renales, de aquellos que solamente el 37% fueron donantes vivos. Y en la pandemia, esto tuvo una reducción muy significativa a 80.000 trasplantes en pleno 2020, para una disminución del 31% de donante vivo y 21% para los donantes fallecidos versus el 2019, lo cual fue una caída prácticamente que impactó en mayor o menor medida a casi todo el mundo. Por lo tanto, este efecto de la pandemia COVID fue proyectado en menos del 21%, en donde ven cómo fue impactando en las diferentes partes del mundo, pero marcando a los principales países de Latinoamérica, Uruguay a la cabeza, luego Brasil, Argentina, Colombia y México, vamos viendo cómo esta pandemia tuvo un impacto quizá más significativo, y sobre todo en aquellos pacientes, aquellos trasplantes con donante vivo, lo cual, por lógica, era un impacto de alguna forma esperado, pero la verdad que fue sumamente importante poder superar. Bueno, a nivel de la tasa por millón de habitantes que tenemos en Latinoamérica, ustedes pueden ver cómo, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Cuba y algunos países de Centroamérica, están en una tasa de donación entre un 15 a 24, más o menos por millón de población, lo cual raramente cuando nosotros vemos los datos específicos, llegamos a tasas muy importantes. En lo que se refiere al donante vivo, a lo que es la evolución de la tasa del trasplante renal donante vivo en el mundo, podemos observar que dentro de los líderes en este grupo, estamos Francia, Canadá, Italia, sobre todo, en primer lugar, Holanda, que prácticamente tiene la gran mayoría de sus trasplantes con donante vivo y es uno de los líderes absolutos, luego le sigue Estados Unidos, luego le sigue Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, y España e Italia. Cuando nosotros vemos la relación con Latinoamérica, del lado izquierdo, en el cuadrante izquierdo, tenemos los donantes fallecidos, en donde Argentina logró un 19 por millón de población y 21 por millón de población para el Uruguay, con 17 para Brasil, 8.4 para Colombia y 3.8 para México, ya que es el líder, pero sobre todo, en donante vivo. Fíjense el contraste del donante vivo en México, de 15.5 por millón de población, 7.8 para Argentina, algo menos para Chile y Uruguay, también menor la cifra para Brasil, de 5 y 3.6 para Colombia. y algunos atisbos en el resto de Centroamérica, que sobre todo, hay muchos países que han desarrollado el donante vivo como la principal actividad transplantológica. Por lo tanto, no dejar de reconocer, antes de comenzar a ver los diferentes riesgos del donante, que la supervivencia, de acuerdo al tipo de donante, es prácticamente algo sumamente significativo, el hecho de tener un donante vivo compatible. Es el mejor trasplante y la mejor oportunidad que le podemos dar a un paciente en cuanto a la supervivencia del injerto y del paciente. Luego le pueden seguir el donante vivo agua incompatible, luego así el resto de las posibilidades para tener la posibilidad de compararlo con la línea amarilla que son los pacientes en diálisis y luego los pacientes con criterio de KDPI más de 85 para tener un donante vivo HLA incompatible que es un poco inferior, pero superior a más de los habituales de cadáveres. Por lo tanto, esto no solamente que hay mayor supervivencia del injerto entre los 15 y 20 años, como publicó recientemente en AJT en el 2018, también se ha presentado este trabajo deseado como teniendo en cuenta el análisis de costo-efectividad en cuanto a la función del injerto y al tipo de donante. La supervivencia post-transplante a largo plazo por tipo de donante. Por lo tanto, no cabe duda que lo más costo-efectivo es el donante vivo compatible. Y creo que eso es un dato que no podemos perder de vista a la hora de acudir a este pool de donantes que es sumamente importante a la hora de ofrecer un trasplante renal. Para compartirles una pequeña experiencia que pudimos publicar junto a la doctora Liliana Viciñano en Kidney 360, que es esta revista electrónica de ISN, de la Sociedad Americana de Nefrología, en donde vimos las perspectivas globales de trasplante en la Argentina. Y acá podemos ver, si comparamos la población, sobre un total de 44, casi 45 millones de habitantes, tenemos un 17% apenas, menos del 20% de pacientes en la lista de espera. Tenemos cerca de 11.486 trasplantes funcionantes. Y en los datos del 2019, previo a la pandemia, estamos hablando que la gran mayoría de estos donantes vivos que se hicieron fue el 92% fueron de adultos y solo un 8% para pediátricos. Sobre 61 centros de trasplante. Y si comparamos en línea general los donantes fallecidos contra los donantes vivos, que se hicieron desde el 98, desde que se iniciaron los programas, el programa Sintra, que es este sistema integrado de información que tiene nuestro ente procurador, que es el INCUCAI, podemos comparar que el 70% de los trasplantes fueron cadavéricos y el 31% del donante en Argentina fueron a vivo. Cuando comparamos sobrevida de pacientes y sobrevida de injerto para donante fallecido, donante vivo, sin duda que no deja de ser la mejor de las opciones cuando vemos la curva de sobrevida a 20 años, como podemos mostrar con Liliana. También lo podemos ver comparado con diálisis, trasplante de donante vivo, trasplante de donante fallecido, sobrevida de paciente y sobrevida de injerto es similar, y aquellos pacientes en diálisis que tienen una caída franca con una comparación de sobrevida, con una comparación de sobrevida, gracias a la gentileza de la doctora Vicignano, del INCUCAI, la directora científico-técnica. Cuando nosotros podemos tener en cuenta la actividad del donante vivo en España, podemos ver dónde está España en esta práctica. Fíjense que en España son los líderes del trasplante donante fallecido y prácticamente a partir del 2002 comenzaron a incrementar y a ponerse como objetivo el estímulo de este pool de donantes para llegar a tener una tasa de donación que supera mucho de nuestros países que a lo mejor llevamos más tiempo haciendo donante vivo. Y hoy globalmente está en un 10% de la actividad global con todo lo que España significa y creo que tiene una tendencia a incrementarse considerablemente en los próximos años. No podemos dejar de lado este interesante trabajo reciente, muy recientemente publicado por el grupo de La Clión en la Clínica del doctor Emilio Poggio, en donde nos muestran a lo largo cuál fue la supervivencia y cómo se modificó la supervivencia a lo largo del tiempo y con el advenimiento de nuevos inmunosupresores marcando un proceso de mejoría. Tanto en el donante fallecido en donde estamos llegando a un promedio de 12 años de supervivencia en el último segmento analizado 2014 a 2017 y para el donante vivo hemos prácticamente estaríamos superando en la actualidad los 20 años de supervivencia. Por lo tanto, es una gran noticia y creo que no podemos perder de vista eso dentro del análisis del proceso de donación y trasplante de donante vivo. Por lo tanto, este proceso que si bien tiene su complejidad como podemos ver, estas son las guías españolas que han presentado este esquema, lo cual me resultó bastante didáctico en donde está la información, la detección, la derivación del paciente, el estudio propiamente del donante vivo, su consentimiento y luego la nefrectomía y el trasplante. En ese proceso tenemos que tener en cuenta la optimización en la utilización de los donantes, que es el fomento y promoción de la donación, está realmente convencido de esta práctica y está basado en evidencia científica sólida, lo cual nos hace tener en cuenta a todo este proceso de información, consentimiento y el análisis de los riesgos de insuficiencia renal y las características y el estado saludable que deben tener nuestros donantes. Antes de comenzar las guías, ha habido numerosas guías que han tocado el tema a lo largo de todo el mundo de las principales comparaciones de las guías de donación en lo referente a la elección del donante vivo. Tenemos las guías británicas de 2018, tenemos las Cadigo que datan del 2017, tenemos las guías canadienses de 2015 y algunas un poco más viejas y actualmente en el año pasado y con un trabajo muy exhaustivo en toda la pandemia, la doctora Marta Crespo junto a un grupo de profesionales de la Sociedad Española de Nefrología estimuló la realización de una guía española que está recientemente publicada en la red de Nefrología y se las recomiendo ampliamente, lo cual puede resumir mucho de lo que yo voy a presentar hoy. Bueno, las guías Cadigo también fueron analizadas en un sentido crítico en cómo se evalúa realmente y los cuidados que deben tener los donantes vivos, lo cual fue liderado por Mandelbrot y el doctor Emilio Poggio de Clima. Entonces, dentro de este resumen de las guías, uno de los temas más significativos es el screening y la evaluación del filtro glomerular a través de la creatinina sérica y la estimación del filtrado por CKD-EPI con la fórmula CKD-EPI, algunos confirmados con la medición del filtro glomerular o el cliren de creatinina y esto cuando no está disponible la repetición de la estimación con creatinina sérica y cistatina C que en la actualidad está ocupando un lugar muy importante a la hora de evaluar los donantes. Niveles se sugiere tener en cuenta que algunos niveles de con claridad de quienes pueden donar o quienes no pueden donar es decir no hay cut-offs específicos puntos de corte específicos de acuerdo de ayuda y sexo pero sí tener en cuenta que más de 90 mililitros por minuto stock y para trasplante entre 60 y 89 hay que individualizar la decisión y menos de 60 hay que declinar de que se donaste. Entonces en la práctica quiénes están utilizando qué cosas se utilizan con mayor frecuencia estas encuestas fueron lideradas por Mandelbrot con muchísima experiencia esta encuesta tuve la oportunidad de liderarla y repetirla en el 2017 en Argentina lo cual son cifras bastante similares en donde el 70% usaban cliren de cretinina el 12% el cliren medido por Iotalamato o Ioxol 17% ambos y el 70% usaron un cut-off de menos de 80 esos fueron los datos publicados en el 2019 por GARC lo cual luego de eso vinieron las normas lo cual las normas que ha dicho decían que era mayor de 90 estas son las recomendaciones de que le hablaba que son las otras guías que era uno de los puntos el segundo punto que íbamos a tocar en el día de hoy en donde participaron la gran mayoría de los hospitales trasplastadores de España que se dedican a donante vivo lo cual es muy útil y por último tener en cuenta algunos calculadores de riesgo que ya las vamos a ver con más detenimiento para evaluar el tipo de donante y estar un poco más seguro a la hora de la proyección a 15 años y supervivencia la proyección por intervalos de 5 años 40 según los estudios de Ibrahim que ya lo vamos a analizar y el estudio de Masi del grupo de John Hopkins de Dorisage en donde ellos pudieron estimar la tasa de o riesgo riesgo relativo de enfermedad renal crónica avanzada a 20 años en donde las variables predominantes eran sexo edad raza índice de masa corporal y relación con el receptor por lo tanto cuando nosotros podemos analizar dónde está el riesgo de la donación podemos identificar que primero el riesgo de estar en la mortalidad podría estar en principio en el evento agudo que es la cirugía es decir el riesgo de la mortalidad asociada a la nefrectomía laparoscópica que por otro lado la cirugía es mínimamente invasiva ha ganado la posición de prácticamente gold standard en este momento si bien hay una distribución bastante heterogénea en Latinoamérica me da la impresión en cuanto a que no en todos los países o en todas las provincias han podido utilizar estas técnicas en todos los pacientes y el riesgo de complicaciones graves lo cual es muy pequeño y predecible entonces este primer riesgo de la cirugía es sumamente bajo y se ha demostrado un incremento y no se ha demostrado un incremento a largo plazo de la mortalidad y en todo caso es un riesgo incierto o remoto prácticamente es muy bajo el otro tipo de riesgo es el riesgo de enfermedad renal crónica avanzada aunque muy aunque muy pequeño en términos absolutos de modo es que un evento es improbable y que se produce a muy largo plazo esos serían los dos riesgos importantes del donante que pasa a largo plazo y como supera la cirugía por lo tanto si tenemos en cuenta el marco que nos ofrece las Cádigos para aceptar o declinar un donante de acuerdo a este expectativo de riesgo de enfermedad renal nosotros podemos decir que hay varios tipos de candidatos y estos candidatos tienen una proyección de porcentaje de proyección de insuficiencia renal entonces ¿cuál sería nuestro principal problema miedo post donación que haga insuficiencia renal la vida de nuestra riñón y el riesgo potencial de proyección de enfermedad renal crónica por lo tanto hay diferentes tipos de candidatos en estos programas que a medida que va subiendo el riesgo como ustedes pueden ver la expectativa de vida digamos es menor si tenemos en cuenta solo datos demográficos en azul de edad sexo riesgo de ausencia de donación los riesgos agregados a la donación es decir el filtro glomerular la presión arterial el índice de masa corporal y la condición de tabaquista y un riesgo atribuible a la donación por factores demográficos o de características de salud digamos esos serían los tres puntos que tendríamos como riesgo y dentro de esto uno puede comparar a los donantes vivos con una población sana no donante población sana no donante donde si si comparamos la evolución la evolución para aquellos no donantes que cumplirían criterios de selección de donante es decir aquellos donantes seleccionados bueno van a tener un poquito menor de sobrevida contra esos contra la población general no donante bueno este es uno de los errores que se cometieron en las primeras comparaciones de donantes contra población general no donante que no es una población seleccionada y hoy en día no podemos olvidar de que tenemos tres pandemias importantes con la cual convivimos tanto para los donantes y los donantes fallecidos y los donantes vivos vienen del mismo pool en donde estas pandemias afectan es decir la gran mayoría de nuestra población en el mundo y en Latinoamérica no es la excepción están afectadas por la pandemia de obesidad hipertensión arterial y diabetes por lo tanto tanto nuestro pool de donantes fallecidos como nuestro pool de donantes vivos a pesar de esa selección van a estar inmersos dentro de este grupo y son los principales problemas para calcular el riesgo atribuible que tienen estos donantes si lo comparemos contra la población general la población de donantes es una población seleccionada por lo tanto tienen un mejor macheo en cuanto al estatus de salud basal que la población genera también está la comparación entre donantes de acuerdo a cuáles son las características demográficas pre donación y bueno ya vamos a ir desarrollando este tema del riesgo entonces como bien decíamos el riesgo quirúrgico el riesgo de muerte dentro de los 90 días de post donación es de 0,03 prácticamente inexistente en grupos de trabajo de expertos como es como es el trasplante y menos del 3% de los donantes experimentan alguna complicación perioperatoria mayor que también es un porcentaje muy bajo por otro lado tenemos en cuenta hay un riesgo el riesgo de la salud renal a 15 años el riesgo de insuficiencia renal es menos de 1% después de la donación y puede ser mayor en algún subgrupo de pacientes que tengan algún factor de riesgo donde estarían nuestros donantes de riesgo el riesgo de donación mayor que la población sana el riesgo del dador es mayor que la población sana no donante como dijimos pero es menor que la población general en donde no hay una población seleccionada hay algunas nuevas herramientas para evaluar esto y esto serían donde plantamos nosotros los riesgos post donación por lo tanto dentro de los puntos de discusión que tendremos en cuenta serían donante y evaluación de la función renal para esto no solamente tenemos la medición del filtrado sino también la luminuria hoy en día crece la importancia del estudio genético de los donantes como así también algunos factores estructurales y factores de riesgo dentro de la población dentro de las guías cadivo la medición de la estimación del filtro glomerular por CKDPI es fundamental pero muchas veces se aconseja o se determina la medición del filtrado o por yoxol o por yotalamato como así también la evaluación de algunos otros de los nuevos determinantes de esta CKDPI combinado entre creatinina y cistatina de acuerdo a la importancia que tiene la cistatina hoy en día y acá se divide en tres grupos menos de 60 donde deberíamos desestimar la donación 60 y 89 o más de 90 en donde puede donar sin ningún problema si tenemos este grupo de pacientes entre 60 y 90 tendremos que realizar algún test confirmatorio en donde si hicimos estimación del filtrado podemos hacer medición del filtrado como solemos hacer nosotros en mi equipo en donde es muy útil para definir la situación por otro lado el uso de estimación luego lo clasificamos finalmente y vemos si caen estos dos grupos que puede ser cuál es la estimación del riesgo de enfermedad renal a largo plazo por lo tanto acá usamos las calculadoras que ya veremos cómo se utilizan para ver el cálculo de riesgo por debajo si es aceptable se acepta y si no es aceptable se declina ese sería más o menos el algoritmo que tendremos que tener en cuenta pero fíjense en aquellos menores de 60 de filtrado en este estudio que ven todas las variables de riesgo a futuro de enfermedad renal crónica y el riesgo relativo que fue publicado en Inglaterra estamos hablando de menos de 60 casi 600 veces más posibilidades de de tener insuficiencia renal por lo tanto no no sería recomendable hablamos de 63% más en aquellos de entre 60 y 89 por lo tanto hay que individualizar estos pacientes y no hay riesgo por encima de 90 y mucho menos por encima de 120 como así también acá se analizan todas las variables de riesgo en este análisis multivariado entonces dentro de la evaluación de la función renal ¿qué nos gustaría conocer? sobre todo el filtrado basal de acuerdo para acceder a la donación luego la trayectoria esperable que realizaría este filtrado después de la donación y por otro lado plantearnos si esto es suficiente ¿qué pasará con el donante y qué pasará con el donante a lo largo de su vida? bueno ojalá tuviéramos la bola de cristal para saberlo pero eso es difícil pero lo que sí sabemos esto es lo que plantea cada digo que acabamos de resumir entonces nuestro objetivo es que el donante posea a largo paso un filtrado glomerular que no comprometa ni su salud ni su esperanza de vida ese es el objetivo real que nosotros tenemos por lo tanto si nosotros tenemos por debajo de 70 entramos en una línea roja o en una zona roja en donde sabemos que hay más riesgo y por encima de 90 nos da la tranquilidad de que tanto en hombres como en mujeres no hay mayor inconveniente a medida que va aumentando el donante en edad y bueno esto normalmente hay una caída que es bastante acorde en un rango de normalidad con edad y sexo del candidato y las guías británicas plantearon por primera vez basado en este estudio de Transplantation del 2017 en donde había que hacer un ajuste por sexo y edad por lo tanto debemos aceptar límites fijos para la normalidad del filtrado o existen diferentes rangos de normalidad para grupos de edad y sexo esto es trascendente a la hora de que el paciente mide su filtrado y luego vemos si hay factores de riesgo digamos dentro de estos donantes donantes de riesgo por lo tanto la declinación a lo largo de la del proceso de envejecimiento saludable conoce un signo de compensación de daño renal es una realidad y la definición de CKD debe incluir específicamente estos cambios asociados a la edad y no confundir con el envejecimiento y esa reserva renal que tienen estos pacientes eso fue publicado en el 2019 por Dela Dela mira acá como hay un rango realmente que va ajustándose y va cayendo un poco de filtrado a medida que supera los 60 años y eso va ajustándose también entre los 60 y 80 años por lo tanto hay un bajo riesgo que se da a diferentes edades más de 75 entre 65 y 74 entre 55 y 64 y entre 18 y 54 por lo tanto era razonable y ya lo había ya lo había mostrado a esto en el 2009 el grupo del doctor Emilio Foggio en la Cleveland en donde ellos analizaron sobre un total de 1481 donantes que se realizaron en la Cleveland pudieron ver que aquellos que tenían mayor o menor de 45 años tenían una tasa de declinación perdón de 3.73 mililitros por minuto y una de 7.54 para aquellos mayores de 95 mayores de 45 años y acá podemos ver las tasas de ajuste las expectativas y cuáles fueron los percentilos de filtrado por lo tanto el filtrado iba cayendo con la edad a un rango razonable para los donantes que teóricamente estaban sanos entonces cuando nosotros volvemos perdón cuando volvemos a este slide podemos ver que los membrales mínimos de filtrado establecidos por grupos de edad y sexo y límites de filtrado ajustado para edad para el diagnóstico de la enfermedad renecrónica lo debemos tener en cuenta y se calcula o se asume que hay una tasa de pérdida de alrededor del 25% de filtrado a lo largo de la evolución post donación por lo tanto esa es la tasa de pérdida y eso después de los después de los 40 años comienza a haber un primer escalón que se da más en las mujeres ahí y luego hay un leve descenso y podemos terminar con pacientes de 80 años que a lo mejor tengan 58 de filtrado o 49 para las mujeres lo cual no hay muchos donantes de 80 años pero para un donante de 60 años por ejemplo que nos puede plantear cierta duda tenemos que el límite es 76 y tenemos 70 para las mujeres eso es lo establecido y es como las guías comienzan a tomar esto y está basado en este estudio que fue realizado con Cleveland Medido por Yotalamato como habitualmente lo hacen en Cleveland acá podemos ver entonces como los donantes los donantes jóvenes van a estar expuestos a un a un riesgo o cierta incertidumbre en la predicción de esto que obviamente va a ser mayor y está basado en la reserva renal vital hay todavía no se puede tomar en cuenta la reserva renal como un elemento a medir ya que se ha hecho en forma experimental no ha demostrado tener gran evidencia pero nosotros podemos ver que a lo largo de a medida que aumenta la edad y disminuye la reserva renal como podemos ver acá en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos el incremento de edad entonces para un paciente de 60 años esa reserva va disminuyendo con el tiempo por lo tanto esto hizo que se se estimara a través de los estudios de Grams publicado en New England en 2016 con un una cohorte una población de cohorte analizada de 4 millones de personas con una media con una media aproximada de seguimiento de 4 a 16 años este fue un meta análisis con un ajuste multivariado para estimar el riesgo relativo asociado a las características basales de los donantes en relación a la estimación de la insuficiencia de la enfermedad renal crónica avanzada y cuáles fueron los factores de riesgo a tener en cuenta bueno la declinación por debajo de 60 como habíamos visto con un riesgo relativo alto la presión arterial con 42% por encima de 20 milímetros de mercurio por encima de los valores basales el uso de drogas antihipertensivas en 35% por encima de una o dos drogas la diabetes mellitus cerca de 300% el índice de masa corporal en aquellos mayores de 30 cada 5 cada 5 de índice de masa corporal cada 5 puntos aumenta un 16% el estatus de ser fumador lo cual 45 o fumador corriente 76% y también la relación albúmina creatinina de 10 veces por encima de la basal hablando de microaluminuria de 30 miligramos por gramo estamos hablando casi el 300% que es como tener diabetes por lo tanto esto nos da una proyección esto es totalmente accesible para ustedes en lo que es Transplant Model está basado en los estudios de Dory Zaget de todo el grupo de Masi y Dory Zaget en donde podemos estimar cuál es la incidencia de enfermedad renal crónica 15 años y cuál es la expectativa de sobrevivir por lo tanto esto es útil a ver no es no es algo totalmente en donde uno va a tomar solo la decisión con esto pero son herramientas que pueden ser útiles como así también es una sugerencia que da la guía española que me pareció interesante mostrárselas esto es muy reciente menos de 35 años menor o igual a 35 años el filtrado debe ser mayor de 90 con ausencia de factores de riesgo el paciente va directo a trasplante hoy se recomienda si no hay si hay posibilidades tener ausencia de riesgo genético donde ya el estudio genético ha avanzado de una forma importante y comienza a ser accesible no sé si tanto económicamente para nuestra población pero al menos comenzamos a tenerlo disponible si hay ausencia de riesgo genético el paciente puede ser donante y si no debemos plantearnos si hay que descartar o no en aquellos mayores de 35 años dependerá del umbral por edad y sexo en donde acá tenemos que ver si hay ausencia de factores de riesgo como obesidad hipertensión tabaco etcétera como ya los que hemos analizado y se acepta como donante y si no calcular el riesgo de acuerdo a las calculadoras y puede caer en menos del 1% se aceptará directamente en aquellos menores de 50 con riesgo de por vida o mayores de 50 con riesgo a 15 años del 1% 3% si se individualizará la decisión y mayores de 3% para descartar por lo tanto acá lo que podemos ver es que a lo largo del tiempo va a haber diferentes agresiones a medida que el filtrado impacta acá tenemos no donantes versus donantes curva azul no donantes versus donantes en donde a medida que va pasando el tiempo luego de los 60 años diferentes eventos o hits digamos o injurias no harán gran cambio en la filtración porque ya la reserva se mantiene y en aquellos más jóvenes menos de 50 o menos de 40 años habrá más tiempo para que esas injurias sucedan pero obviamente esto no tiene en cuenta que nosotros sin duda vamos a cuidar a nuestros niños para hablar del otro de otro de los puntos en discusión es la obesidad como bien dijimos en este estudio importante de Graham ya mostraba que por encima de 30 de índice de masa corporal tenemos el 16% y 5 puntos por encima de esto lo va multiplicando nuestro punto de corte normalmente es 35 de body mass index aunque ya la obesidad ocupa un lugar muy importante prácticamente en Argentina si consideramos sobrepeso y obesidad grado 1 y 2 estamos hablando cerca del 40% de la población de toda la Argentina por lo tanto esto ha pasado a ser un tema de suma importancia entonces sabemos que por encima de los 5 años en aquellos pacientes obesos va a comenzar una mayor probabilidad de eventos de terminar con insuficiencia renal crónica avanzada y dependerá de otros factores de riesgo como así también para los y esto no sucede en los no obesos en donde esa perfilación a 20 años es muy diferente pero prácticamente lleva al doble de la incidencia de eventos o de tener 20, 40 o 60 eventos progresivamente cada 100.000 donantes en aquellos pacientes obesos les recomiendo les recomiendo este webinar del 27 28 de octubre donde se va a hacer un día completo de análisis del impacto de la obesidad en trasplante en la Argentina lo cual va a ser muy interesante y se van a analizar todas las oportunidades de tratamiento de cirugía bariátrica predonación cirugía bariátrica post donación en algunos pacientes que lo requieran hay muchos que bajan de peso para donar pero luego vuelven a subir y por lo tanto eso es un factor de riesgo también con la posibilidad de lo que es de desarrollar diabetes o síndrome metabólico en lo referido a la diabetes uno debería tener en cuenta si ese paciente tiene síndrome metabólico si está acompañado de resistencia insulínica y si además tiene una disminución de la masa renal con proteínura persistente o hiperfiltración que muchos de ellos tienen hiperfiltración esto va a llevar a proteínura persistente y a enfermedad renal crónica con caída del filtrado entonces estos posibles mecánicos que conducen hiperfiltración enfermedad renal progresiva y proteínuria en potenciales donantes renales y bueno es el momento de que si nosotros detectamos esto obviamente podemos podemos parar y esos pacientes creo que ahí vamos a tener el mayor consenso posible luego cuando finalicen la discusión de que estos pacientes van a van a poder de alguna forma terminar no 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 por lo tanto la la curva de tolerancia a la glucosa más de 200 es fundamental tener glucosa en ayunas y las combinaciones con menos de 5.7 de glucosilada sin factores de riesgo y ni síndrome metabólico dona entre menos de 100 y menos de 5.7 de glucosilada va a una va a una curva de tolerancia oral y si tienen más la curva de tolerancia oral tiene más chances de dar alterada y si esto es normal va a poder donar y si no tendrá que hacer una intervención profiláctica pre donación si vemos la diabetes tiene casi el 300% si la tiene o no la tiene con un con un riesgo relativo muy elevado y si podemos ver este es el trabajo de Emilio Poggio también de Cleveland en donde aquellos pacientes que no tienen síndrome metabólico versus lo que tienen síndrome metabólico y tienen alteraciones histológicas y el funcionamiento renal vemos que la tasa de 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 nefranjioclerosis lo que interpretábamos como nefranjioclerosis se incrementa en donde es hay un riesgo relativo incrementado y hay una caída del filtrado considerable por lo tanto hay más nefranjioclerosis en síndrome metabólico hay menos recuperación del filtrado después de la donación por lo tanto esto es sumamente negativo y no se deberían aceptar la diabetes de nuevo post donación sobre un total en este trabajo de Ibrahim en un total de 3.700 donantes más que nada caucásicos con un buen seguimiento a largo plazo 154 de diabetes tipo 2 y todos aquellos mayores de 30 con un riesgo mayor de 30 de body mass index con un riesgo relativo de casi 300 veces como así también aquellos receptores de diabetes 2 con un riesgo relativo incrementado por lo tanto en cuanto al síndrome metabólico los donantes con body mass index por encima de 80 deben ser excluidos hay que tomar una decisión individualizada entre 30 y 40 nosotros pusimos el corte por lo menos en nuestro equipo y en Argentina de 35 donantes con confirmación de diabetes deben ser excluidos la decisión debe ser individualizada de acuerdo al riesgo a largo plazo de enfermedad renal para aquellos pacientes que tienen intolerancia a la glucosa pero es fundamental la modificación de los factores de riesgo y que puedan controlar esto tanto la dislipemia el tabaquismo la hipertensión y el síndrome metabólico en relación a la luminuria podemos ver que el cociente también tiene un riesgo relativo ideal por 10 veces por encima de 4 miligramos por gramo por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta y en relación a la presión arterial podemos ver de acuerdo a las definiciones pero si tenemos mayor o igual a 140 estamos hablando de 1.8% mayor de 130 a 85 el 6.2% donantes que usan dos o más drogas pueden ser el 2.5% y aquellos hipertensos más comunes tienen la donación con alta tasa de alto body mass index también entonces acá podemos tener en cuenta si lo analizamos por cádigo o si lo analizamos de acuerdo a las guías de la sociedad americana de cardiología en donde podemos ver que prácticamente son han sido similares y también los datos del mapa y monitoreo ambulatorio entonces tenemos tres sistemas por los cuales podemos medir la presión arterial en la oficina que es poco es sencillo no hay mayores inconvenientes pero tiene un poco más de pérdida de pacientes o de hipertensión mascarada de pacientes hipertensos o también la medición automatizada a través de seis o siete mediciones seguidas donde se hace un promedio sin intervención de un profesional se lo deja solo al paciente con un dynamap con un con un monitor en donde esto funciona de esa forma entonces y por otro lado el mapa que creo que es lo más preciso a la hora de tomar esta decisión por lo tanto aquellos mayores de 40 años se consideran de acuerdo a la raza el riesgo cardiovascular adicional si tiene enfermedad renal y si está limitado a uno o dos agentes antihipertensivos para lograr ser aprobado o no aprobado de acuerdo a este algoritmo como venimos desarrollando entonces la contraindicación es una hipertensión no controlada una hipertensión que requiere tres o más agentes o aquellos que tienen daño de órgano controlado pero con daño de órgano blanco sobre todo por ecocardiograma donde precisamos hipertrofia ventricular difusión diastólica enfermedad cardiovascular hipertensiva pero hay que tener en cuenta y la presencia o no de microalbuminuria y si tiene factores de riesgo previos de isquemia de accidente isquémico transitorio stroke o infarto por lo tanto y esto representa alrededor de 42% 35% de acuerdo si tiene o no tiene tratamiento riesgo relativo de enfermedad renal crónica avanzada para ir finalizando podemos decir que el donante renal en vida el donante renal en vida es seguro ya que tenemos muchas herramientas para poder identificar estos donantes de riesgo y los riesgos que aportan las comorbilidades están cada vez mejor evaluadas y sabemos que tenemos límites para aceptar a estos donantes lo importante es conocerlo y poder hacer las mediciones correctas tener siempre presente que la donación renal en vida no solo es un acto de amor muy importante que podemos hacer sino también lograr los mejores resultados a largo plazo del trasplante tener en cuenta como palabras finales el discurso del doctor Joseph Murray cuando hizo su primer donante vivo así empezó la historia del trasplante junto con el donante vivo que es la única situación dentro de la historia de la medicina en donde una persona absolutamente sana normal se somete a una cirugía para en la cual no tiene ningún beneficio propio esto lo podemos discutir ya que muchos de estos donantes a los cuales vamos a dar las gracias a nuestros donantes a nuestros pacientes tienen una ley de doble efecto es decir tanto se beneficia al receptor por poder salir de diálisis y recuperar su calidad de vida como también lo hace el donante de poder lograr este objetivo con normalmente un pariente un esposo una esposa y esto no deja de ser una ley de doble beneficio en donde si hay un beneficio que quizás es más psicológico y de calidad de vida muchísimas gracias y no quiero finalizar sin antes invitarlos para el próximo año como parte del comité organizador y como coordinador de trasplantes de SLAM a este a este congreso de la sociedad latinoamericana de nefrología hipertensión y congreso argentino de nefrología a realizarse en mi querida ciudad de Córdoba argentina están todos invitados y espero que tengamos muchísima asistencia colombiana en este congreso y poder conocer una ciudad tan bonita de la que tengo el orgullo de poder vivir y haber nacido del 17 al 20 de mayo los invitamos a todos a este evento muchísimas gracias